¿Cuál es el origen de Yuji? ¿Yuji superará al rey de las maldiciones? Hola mis Gentilovers, este manga se pone cada vez mejor, que hermoso capítulo, mientras estoy grabando aún sigo en shock. En este capítulo se nos revelan muchas pero muchas cosas, antes de iniciar el spam de siempre. Muchas gracias a los Gentilovers Premium, muchas gracias por el apoyo extra, se los quiere mucho mis Kings. No se olviden de dar like, suscribirse y comentar para que Youtube spamee mi contenido a otros seres de cultura, para así hacerme millonario y poder comprarme una máquina que borre recuerdos y ver Avatar desde cero sin saber lo que pasará en el siguiente episodio. Bueno, fin del rellenuto, comencemos. Capítulo 257 Iniciamos con un pequeño flashback de Sukuna y Uraume hablando de Yuji. Uraume le pregunta a Sukuna quién es Yuji y por qué tiene un poder inexplicable solo por la energía maldita residual que Sukuna le dejó antes de que se separasen. Ojo con lo que nos dice Sukuna, que confirma dos teorías en menos de 10 segundos. Sukuna nos revela que se comió a su hermano gemelo cuando estaba en el vientre de su madre para no morir de hambre. Y el alma de ese gemelo muerto terminó de alguna manera en las manos de Kenyaku, lo que llevó a la creación de Yuji Tadori. ¿Qué? O sea, de alguna u otra manera, Yuji es familiar de Sukuna. ¡Oh my God! Uraume se pregunta si Yuji tiene el mismo potencial innato de Sukuna. Dios, cómo amo los flashbacks en Jujutsu Kaisen. La puta madre, ¿para cuándo el flashback de la era Heian? Volvemos al presente. Vemos a Yuji y Sukuna cara a cara, a punto de partirse la madre. Tomémonos un momento para ver la cara de Sukuna. Mira seriamente a Yuji, como si fuera una amenaza. ¿Qué pasó Sukuna? Ya no te burlas de Yuji, ¿no? ¿No que era un inútil? ¿Qué pasó con esas caritas que le hacías burlándote de él? Hermano, qué lindo es ver a alguien cerrándole el orto a otro con hechos o en este caso piñas. Vamos Yuji, tú puedes, pártale la madre. Comienza la pelea y vemos que Yuji es empujado hacia un pilar. Yuji corta el pilar con su mano, para luego lanzárselo a Sukuna. Chicos, agárrense de algo que el narrador nos dice que Yuji actualmente tiene dos técnicas malditas. La manipulación de sangre por los úteros malditos comidos y la técnica maldita de Sukuna, el santuario o Mizushi. Al fin vemos a nuestro gallo usar otra vez los cortes. Digo otra vez porque ya lo usó en el pasado, aunque de una manera muy débil. Continuando con el bullying de Yuji hacia Sukuna, Yuji agarra la pierna de Sukuna e intenta cortarla usando el santuario, pero Sukuna rápidamente le lanza cortes. Yuji corre a través de los cortes de Sukuna como si nada y lo golpea con otro Black Flash. Sukuna se da cuenta de que Yuji tiene la misma técnica maldita que la suya, pero hay alguna diferencia debido a la época y a la representación del usuario. Sukuna piensa que todavía es ridículo que Yuji pueda usarla. Además, a raíz de que recién la acaba de aprender, el output de los cortes es bajo. Tenemos un pequeño flashback de Ino pidiendo permiso a Goyo, Shoko e Iichi para usar la herramienta maldita de Nanami porque eran viejos amigos de él y lo conocían más. Pero Goyo le asegura a Ino que puede usar la herramienta maldita de Nanami porque él confiaba más en Ino que nadie. Pfff, bro, la piel de gallina hermano. Volviendo al presente, Ino usa su técnica maldita e invoca un dragón para atacar a Sukuna. Sukuna fácilmente corta al dragón y detiene la herramienta maldita de Nanami con sus pies, pero siente a Yuji detrás de él listo para molerlo a piñas. Abro paréntesis, no sé ustedes mi hentai lovers, pero es como que con cada aparición de Ino este man me comienza a caer más bien. Le estoy comenzando a tener cariño a Ino, como que estoy empatizando con él. Cierro paréntesis. Yuji golpea a Sukuna con otro black flash. Sukuna se preocupa al pensar que Yuji ha estado lanzando black flashes como si nada. Sukuna destruye el suelo en el que estaban e intenta golpear a Yuji tan pronto como aterrizan. Pero Yuji lo agarra del brazo y lo golpea contra la pared. ¡Oh my god! Sukuna está sorprendido al ver que Yuji ni siquiera se mueve con sus golpes y cortes que le lanza. Amigo, Yuji es un puto tanque. Yuji golpea a Sukuna con otro black flash. Pero Sukuna agarra su cara y la corta. Pero aún con su cara sangrante, Yuji le tira otro black flash más a Sukuna. ¡Oh Dios mío! ¿Qué está pasando? Sukuna está totalmente enojado con Yuji mientras grita. ¡Mocoso! ¡Majoraga! De repente Ino como último recurso le lanza el cuchillo de Nanami a Sukuna. Esto le da a Yuji tiempo para prepararse para lanzar otro puto black flash. Ino mientras pasa esto dice. Creo que lo hice bien para alguien como yo. ¡Golpéalo fuerte Yuji! Hermano Ino, te puedo decir con total seguridad que hiciste mucho. Eres un chat. Te ganaste el respeto de este humilde youtuber. Eres un grande pa. Yuji le lanza otro black flash a Sukuna en toda la espalda. Bro, creo que va lanzando como 8 black flashes seguidos en esta batalla. Si no es así, corríjanme. Les juro que con solo ver los golpes que Yuji le lanza a Sukuna, se puede notar que duelen como mierda. Y al menos este último que le lanzó en la espalda mínimo lo ha dejado paralítico. Fin del capítulo. La próxima semana sí hay manga. Comentarios del editor. Yuji igualó al rey y lo superó. Dios mío amigo, qué hermoso manga. Gracias Geige. Hasta me tiemblan las manos de la emoción. No es broma. Conclusiones. 1. Sukuna se comió a su hermano en el vientre de su madre para no morir de hambre. Confirmando que Sukuna es el diablo y que su forma es una simbiosis de su hermano en él. 2. Yuji es prácticamente un familiar lejano de Sukuna. Confirmando muchas cosas. 3. Probablemente Yuji tenga el mismo o mejor potencial que Sukuna. Y esto hasta cierto punto es obvio. Nuestro guerrero literal medio domina dos técnicas malditas. Además que tira golpes que dañan el alma. Y el output de la energía maldita. Tiene RCT o técnica inversa de regeneración, etc. Yuji es un puto genio. Con ustedes el personaje principal de Jujutsu Kaisen. Yuji Itadori. Es para llorar gente. La verdad que sí. 4. Para Yuji es igual de fácil el respirar y lanzar black flashes. Esto me resulta un tanto extraño. Por la explicación que dio Goyo. Que él mencionó que para lanzar black flashes. En resumen se necesitan dos cosas. Una es tener un control sobresaliente sobre tu energía maldita. Cosa que sí tenía Goyo y de lejos por los seis ojos. Y lo otro que necesitas para lanzar black flashes es suerte. O no sé si llamarlo suerte. Porque implica la temperatura, la hora, etc. ¿Quiere decir que Yuji de manera involuntaria o voluntaria. Puede controlar cosas ajenas a la energía maldita para lanzar los black flashes? Es una buena pregunta. 5. Parece ser que si Gege no dibuja a Goyo en un capítulo, le da embolia. 6. Ino es un chad. Amigo, ¿qué crack es este man? Con lo poco que tiene, se las apaña ayudando a sus compas. 7. Las posibilidades de que Yuji despierte una expansión de dominio crece. La pregunta es, ¿de qué técnica despertará expansión de dominio? ¿De la técnica de sangre o del santuario? Yo supongo que la del santuario porque está grabada en su alma por su cuna. Sin embargo, no descarto la expansión de dominio o algún poder parecido como la liberación ámbar referente a la manipulación de sangre. Que sería más interesante a mi parecer. 8. ¿Para cuándo veremos la pelea de Hakari vs Uraume? Ya me está comenzando a dar miedo, gente. 9. Yo digo que no nos alegremos tanto porque se supone que aún su cuna no lo ha mostrado todo. Y estoy seguro que como ahora Yuji le está dando la paliza de su vida, su cuna tiene que sí o sí mostrarnos algo extra. Así que no nos sorprendamos si es que en el siguiente episodio su cuna decide mostrarnos lo que ha estado guardando todo este tiempo. 10. Ahora que se nos acaba de introducir algo del pasado de su cuna y Kenyaku, sería perfecto que se nos introduzca un flashback extenso de la era Heian. Porque surgen muchas preguntas, como por ejemplo, sobre la madre de su cuna, sobre su padre, la razón de su hambre como para comerse a su hermano, etc. 11. ¿Ha quedado confirmado, mis hentai lovers? Definitivamente Gege no sabe lo que hace y es un mal mangaka. Hasta aquí el video, mis hentai lovers. Si disfrutan del manga y me quieren apoyar, coméntenme algo que siempre los leo. Den like para que YouTube spamee mi contenido y suscríbanse para estar al tanto de mi contenido. Se los agradecería mucho. Hasta el próximo video. Los amo, pero eso ya lo saben. Bye.